Apareció la marea de tweets, que dicho sea de paso, no me puedo ir de viaje que ustedes me meten en un problema. Cada vez que me voy de viaje y vuelvo a ir un problema... No digas ustedes, sí, candalabra. Yo estaba el sábado mirando muy atentamente como todo el mundo las historias de Pampita analizando las fechas, miraba, 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 y de golpe me encuentro con la foto de ustedes dos. Nuestra participación en eso fue mera muerte circunstancial. El culpable... Ella dice que se enteró por ustedes que fue embarazada. No, 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 hay que ver el bosque. Esposato de un dato, torcha de un dato, tabuada de un dato, nosotros con Martín estábamos repartiendo nada más. Yo no entiendo nada que alguien me explique. Pampita dijo, muy claramente lo dijo, y para eso subió todas las historias que subió. No tengo talía en esta de la cámara. Dijo, yo voy a mostrar que hasta el 20 no estábamos separados, estábamos bien. No es cierto, porque evidentemente se decía ante amo, el 20 pasó algo, y ese algo es que Franco acá trajo una foto de un camión en la puerta de una casa. Por lo tanto, el responsable es este señor. Soy el responsable. Pero no entiendo. Sí, bueno, tenemos una cronología que... Sí, vamos de a poco. Primero, hasta ese día que yo estaba de viaje, digamos, ese viernes 20, que ella dice, hasta el 20 no estábamos separados y subió toda la catarata de chats en donde mi amor, mi amor, dicho sea de paso. De mal nos sentimos todas. Yo te voy a decir una cosa, a mí me pareció un poquito que me asfixió. ¿Quién se levanta todo? Dice, buen día, buen día. Mi amor, mi reina, mi go... Casi que dije, ah... Demasiado del oso. No duerme nunca juntos, igual. Pobre tipo. Nunca duerme juntos. Es lo único que me hicieron dudar los chats. Mucho mi amor, raro. No con mi marido. Hablo de las expensas, andá a buscar al nene. Pobre tipo. La lista del supermercado. Vos te estás defendiendo a García Morita. Pobre tipo. ¿Por qué pobre tipo? Porque es una víctima. ¿Hizo todo mal? ¿Mauricio? Lo controlaron, lo tenían controlado. Lo encerraron en la cárcel del matrimonio. Un hombre enamorado, al 30% de su capacidad. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Me tiré un dato. Algo concreto. No, nada. A ver, ustedes dicen que ese día mostraron el camión en la puerta... Una foto exclusivísima que llegó en ese momento, Mariana, ese día que vos no estabas, a la producción que me llegó a mí, de Fuente Directa, del barrio privado de la Zona Norte, en el que hay una casa que es propiedad legal de Pampita y García Moritán. Esa casa sí fue comprada por ambos en el barrio más conocido, repito, de Zona Norte. ¿Por ambos? No, de Pampita. Yo tengo entendido que la casa está peleando Pampita para que sea toda de ellas. Tenía entendido, según mis cuentas, que era de los dos. No, trascendió al principio que era de los dos que se habían ahorrado para comprarla. Después Pampita fue un poco la que se encargó a través de algunos periodistas de estar que la casa es de ella y que compró esa casa con todos sus ahorros. Te la estoy pagando, de hecho. Ahora, fue el dato, perdón, fue el dato de la camioneta... Esa es la foto del lío. Sí, ese es el dato... Esa es la foto del lío. Eso es lo que manda Pampita. Pampita, que está allí en la puerta de esta casa de la que estamos hablando, de repente. De repente, digo, llamó mucho la atención de los vecinos. ¿Usted dice que Pampita no sabía que había un preso en la puerta de su casa? No, no sabía. Bueno, si vos no sabías. ¿Entonces qué quiere decir? ¿Que García Moritán estaba llevando a hacer cosas? El tema fue así. Y Pampita venían charlando y Pampita, si vos ves los chats, 13.17 le dice, gracias, amor. Una hora después, Pampita directamente le manda el link y el link dice la misteriosa camioneta. Lo que contaron, lo que contaron... No, ese, el que le dice gracias, amor, es Moritán. Moritán a Pampita. Pampita le manda este link hablando de la camioneta. Y ella cuenta que el 20 de nuevo se enteró de todo esto y tiene que ver con esta camioneta que acá mostramos la flota... Perdón, ¿qué es lo del hotel de la calle Arroyo? No, no, pero, espera. ¿Qué han visto del hotel de la calle Arroyo? Yo, claro. Claro, pero pará, perdón. Acá no importa lo de lo que dijo Franco con el flete. Pampita, pero pará. A ver, ¿qué dijeron, vamos de a poco, qué dijeron ustedes ese viernes para que ella le mande ese mensaje que estamos viendo que dice ellos, o sea, ustedes, no, 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 dijeron que estos, dijeron estos días que estábamos preparados, que la relación estaba terminada, refiriéndose a ustedes que están en la foto. No, pero pará, hay que, es importante las horas. Sí. No lo dijimos nosotros eso porque es a las 2.21. No, estábamos al aire todavía nosotros. Pero le dijeron, perdón. Ellos dijeron que todavía estábamos separados. Está bien, sí. En el mensaje cortado dice, ¿qué más amor en el primero de todos? Él le responde, él le responde a las 3.17 y si estábamos al aire nosotros. Igual los voy a poner a prueba, gracias amor, no está para poner a prueba a nadie. Y ahí ella le responde. ¿Cómo nos hubiera puesto a prueba? ¿Cómo nos hubiera puesto a ustedes a prueba? No entiendo. Raro, raro. Esperando a ver qué información damos. Y ahí le responde ella con el link donde Franco muestra la foto. Evidentemente, Pampita se sorprende y por algo le muestra la foto. Pero esto fue el 20 de septiembre, Mariana, justamente antes del comienzo de la estación del amor de la primavera. Mucho antes, porque hicimos la cronología para poder presentarle al público como corresponde cada uno de los hechos, arranca esta historia. Y arranca cinco días antes, el 15 de septiembre, donde el periodismo en general, este programa también, empieza a hacer circular rumores de crisis en la pareja. Esos rumores comienzan, repito, el 15 de septiembre. El 19 de septiembre, cuatro días más tarde, Roberto García Moritán emite un comunicado que comparte en redes sociales negando la crisis. Y ese mismo día, sale al aire en un móvil en el ciclo Poco Correctos de Canal 13, donde confirma que vienen ambos de una crisis, pero que están luchando por la pareja. Parte de ese material está que compartimos en CDM. Exactamente, y da cuenta de ciertas infidelidades. El 20, en este programa, antes de salir al aire, en tu ausencia, Mariana, yo recibo esa fotografía, mostramos esta camioneta en la puerta de la casa, y ese mismo día, en LAM, en el programa de Ángel de Brito, hablan de las infidelidades de Morita. Tres. 20 de septiembre. Cuando ella dice, me enteré de todo. Sí. ¿A qué se refiere? A las infidelidades, al tema de la política y las dudas. La política no creo que haya sido, es las infidelidades. Según Ángel contó hoy, en su Instagram, son infidelidades lo que se entera el 20 de septiembre. Porque todo indicaba que tenía más que ver con la cuestión política, ¿no? Claro, pero aparentemente no. Eso había sido, perdón, objeto de discusión pública hace unos cuantos meses. Es imposible que Pampita no se hubiese enterado en ese momento. Lo discutió buena parte del periodismo, la cuestión de los 400 contratos en el Ministerio de Desarrollo Económico. Él dice que presentó todos los papeles. Sí, 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 por supuesto. Yo también dije el otro día que hay una parte del gobierno de la ciudad que dice, bueno, eso tuvo que ver con la renovación de contratos que suele darse cada 31 de diciembre cuando vencen los contratos, más el hecho de que es un ministerio que fue especialmente modificado. Era más grande con la reta, es más chico ahora. Bien. ¿Tenemos el viernes 20 lo que pasó acá al aire? Sí. Vamos a mostrarlo entonces. El detonante. El detonante, claro, por lo menos el detonante de este mensaje, digamos. Ella dijo, yo estuve hasta el 20 bien, o sea, peleándola, quizás estaban en crisis, quizás estaban con algún tema, pero la venían llevando hasta el 20. Puso la captura de pantalla de nuestro programa que estaba pasando esto, a ver. Una foto, una imagen que es clave donde vive Pampita. A ver, es la casa en un barrio privado que estuvieron compartiendo y mucho Pampita y Moritán en este último tiempo porque tienen varias propiedades. Sí, estamos viendo la foto. Ocupan, no tienen, ocupan varias propiedades. Esta es un... Esta la compraron juntos. Exactamente. Barrio privado. Barrio privado muy conocido. Exactamente, de la zona norte. Y llama la atención esa camioneta. ¿Qué está haciendo esa camioneta? Es un flete. Bueno. De su rutina diaria modificó varias cosas. Por ejemplo, no está llevando a los chicos al colegio todos los días como lo hace siempre. Los chicos van con el chofer y ella se queda en su casa, en la casa de Barrio Parque, me dicen que está. ¿Y eso porque se está acostando tarde? No, porque ella no quiere exponerse. ¿Se está acostando tarde? Ella tenía un perfil alto con el tema de los chicos, inclusive yendo a los torneos de fútbol de los sábados. Ella con los chicos está siempre. Siempre, sí. Siempre. Sí, de hecho subió un par de historias hace muy pocas horas. Entonces, lo que me cuentan acá es que lo que quiere es cuidarse de la prensa, irse de viaje y ya cuando vuelve estamos cerca del viernes. Y olvidarse de todo. No quiere saber más nada, Pampita. Exactamente. Y lo ponerte a eso. Se nota que ella no quiere saber más nada. He llamado a Pampita en varias oportunidades. Me ha contestado en otras oportunidades, esta vez no. También me ha pasado con García Moritán, que bueno, decidió solamente salir con poco correctos. También él siempre me ha respondido muy amablemente, pero esta vez decidieron los dos. Ni el visto. No responder. Si ella logra subirse a ese avión que tiene en los primeros días de octubre, ya no la vemos hasta noviembre. Bueno, lo logró, Santi. Avión que no sé si no se toma mañana, ¿eh? Ah. En estos días. Yo pensé que se estaba yendo ya. Hoy. ¿No? ¿Se va mañana? Hoy se desocupre. Y es la duda que tenemos todos. Claro, mañana es octubre. Entre hoy, mañana. Algunos dicen mañana Chile. A ver, ese mismo día yo también conté que por otra fuente directa, y créanme que cuando digo directa esta vez es absolutamente directa, Moritán estaba ocupando un hotel, porque el 20 de septiembre yo conté esto también acá en DDM, en Tu Ausense Mariana. Estaba en un hotel, en una habitación de un hotel que fue un hotel, ahora es una especie como de residencia de lujo, etcétera. En una situación bastante angustiante, en una situación por lo menos amativa. ¿Por qué? Porque lo que me aseguró una fuente es que se lo veía a él alterado, triste, la cama toda revuelta, repleta de comida. Me hablaban de esta escena, una escena de un hombre, bueno, un poco desahuciado, otro poco, diría, perdido. Pero los chats se pedían cosas, amor, traerme, amor, llevame. Pero perdón, esto que les cuento del hotel, créanme que es de fuente completamente directa. Sí, está bien, pero hoy es el 15 de septiembre y ella pone... No, no, el 20. Cuando yo lo conté acá es porque me lo enteré el día 20. Pero que pasaron días anteriores. Que por lo menos hacía más o menos tres días que estaba ocupando esa habitación. Desde el 15. Pero los chats que se suben... Evidentemente, perdón, evidentemente, perdón, Calle, pero evidentemente se venía gestando algo que Pampita desconocía, porque estaba que amor, que mando foto, video, y el 20, ella se entera por DDM algo que termina siendo el detonante. Sí, pero ella... Probablemente sea la foto. Ella se entera, a ver, si Pampita, que tiene una casa, que es de ella, se entera que hay una camioneta negra donde se están llevando cosas y ella no está enterada... Pero de esa camioneta estamos convencidos de que la cargaron por dos. Si el que dejó a Pampita fue García Moritán. Pero no... Eso es lo que decía hoy Piajo a la mañana. ¿Y qué pasa? Y le creo a Piajo, ¿eh? Pampita se entera que García Moritán estaba haciendo lo que estaba haciendo por DDM y que en ese momento García Moritán era quien estaba dejando a Pampita. Es que pensalo sin que fuera Pampita, porque que es Pampita a todos le dicen sería imposible. Pensalo en una historia medio normal, de cualquier pareja que puede ser. Si vos leés los hechos, la mujer no estaba, él manda un flete a llevarse a andar a saber qué. Los chats parecen eso. Los chats parecen eso. Que él la deja a ella. Él llorando en un hotel, vaya a saber uno con quién, por qué. Lo del hotel, ojo con lo del hotel, porque lo del hotel puede ser también... Sí, te están dejando helada con esto. Sí, sí. ¿Vos dices así? No, yo... Parece que es raro, pero... Yo sé que en mitad de agosto Moritán le comunica a su gente que estaba separado. A sus íntimos amigos se le dice, yo estoy separado de Carolina. La crisis que habla por teléfono con Belén Ludeñi y el Pollo Álvarez. No, esto... Antes de sí. Antes, hace un mes y pico. Claro. Y a raíz de ahí, obviamente, a partir de los chats que uno ve, no parecería que existe una separación, pero sí una crisis. Aparte de eso, el año anterior existió una crisis que era exactamente lo mismo y que era Pampita intentando contener la situación. Bueno, está bien, pero eso evidentemente lo habían superado hasta, por lo menos, agosto. Pero bien podría ser, ¿eh? Que él, ella, estaba tratando de pelearla en la pareja, vio que le mandó un auto medio cansado, tiene atrás el flete, y ve que se le llevan las cosas y eso la irritó. Bueno, por eso digo que... Y le dijo, bueno, acá llegamos. Por ahí ella le habrá pedido que guarde mayor silencio y al salir él a hablar y al estar la camioneta... Pero los chats que ella sube de las conversaciones son mi amor de acá, mi amor de allá, te extraño, pero más que amor de él que... Yo creo que... A ver, perdón. Yo creo que... Vamos a seguir cronológicamente, ¿les parece esto que tenemos acá que hicieron tan prolijamente? Hasta el 20 llegamos, que es el momento ese que estamos viendo en pantalla. Y el 20 a la noche, en LAM, si te parece, Mariana, podemos ver lo que pasaba. LAM ese mismo día, después de mostrar nosotros aquí en DDM esta foto de este camión, LAM daba cuenta de supuestas infidelidades de Morita. A ver, vamos a ver lo que decían en LAM. Tras todo esto, en el gobierno tienen mucha... En el gobierno de la ciudad estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Tienen mucha información, en el año 2022 tuvo un amante, no voy a decir los nombres de estas personas porque me gustaría saber, yo no hablé con ninguna de ellas, los tengo chequeados por otro lado y no quiero meter a nadie... No, solamente rubro inicial, aunque sea para identificar a la gente. Peluquera. ¿Son conocidas? No. ¿Las conocemos? No, yo no las conozco. ¿Amantes que Carolina sabe? No lo sé. La verdad no lo sé. Qué fuerte. Ellos se casan en... En el... 2019. En el... En el 20-22, lo tiene chequeado hasta el gobierno de la ciudad, que fueron los problemas que él empezó a tener, estuvo con una peluquera en los primeros seis meses del 20-22. En el año 20-23, una periodista conocida. Y en el 20-24... Que no es pagano. No voy a decir. ¿20-24? En el 20-24, alguien que trabaja en su ministerio. Es directora general de desarrollo en su ministerio. ¿Llegar un rubro? ¡Ay, Dios mío! ¡Un rubro! ¡Qué fuerte! Dueña de empresa de catering. Hola, pelota. ¿Conocida? No, no. Se comió un bombón. ¿Conocida lo que estaban diciendo? Dueña de empresa de catering. ¿Como supuesto a Fer también? Dicen. Ojo que tengo una amiga que es dueña de empresa de catering. Me da miedo. Está a punto de no operar. Por la duda, no pregunto, Mariana. Sí, sí. Vamos a chequear toda la información. Antes de decirla a la... Un depredador, ¿eh? Pero... Realmente me llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Tiene proporciones? No, estoy como... Como que veo un hombre que quiere separarse bien. Y se la hacemos difícil. Por favor. Pero ¿cómo le metió los conos a Pampita con cuantapuna? Es un tipo que se la están haciendo difícil. Pero ¿cómo le metió los conos? Si el gobierno de la ciudad tiene esa información, que no sé por qué la tiene el gobierno de la ciudad todavía. No tienen una sola prueba, Mariana. Más o menos, más o menos. Perdón. En este preciso momento está reunido, en este preciso momento, todo el gabinete de Jorge Macri. Arrancó la reunión hace minutos. Todo va a explicar que allí está el ministro de Desarrollo Económico, García Moritán. Y hay muchas versiones. Pero no pruebas de la corrupción. Estoy hablando de pruebas de la pareja. No vimos una sola chica que haya salido a decir. No hay un solo chat, un solo Instagram. La verdad que lo único que se puede entender... Pero uno acá número uno de Instagram de la Argentina, Pepe Ochoa, revisa todo. Se entera hasta qué hago yo. ¿Por qué esas mujeres deberían haber hablado? Bueno, aparte, perdón. Esas mujeres hablaron, porque si no, ¿cómo se sabría? Las cretas no fueron. Y a mí hay muchas cosas que me constan, pero hasta ahí llegamos. Pero, Pepe, perdón. Vos, al aire, espero no estar equivocándome, pero al aire has dicho que en los últimos meses o el año pasado en el bailando, había ya como rumores de infidelidad en él, ¿no? Pero además, a ver, esto se viene rumoreando y el problema de la primera crisis, la de ahora, tiene que ver con supuestas infidelidades. Amistad descolorida. Y después también, la gente habla, y vos cuando también vas a buscar a La Fuente, La Fuente también tiene mucho resquemor de salir a hablar, porque, digamos, es Roberto García Moritán, ella es Pampita, y en el medio está toda la política y todo lo que va a pasar. Entonces, entiendo también que haya gente que se quiera resguardar y no salir a hablar, si ha tenido una experiencia o no. Igual la atención con que... Es complejo. Aparte, tampoco hacer una carnicería de esto, listo. Fue un problema de pareja. Claro. Se perdonaron, no se perdonaron. Si él sale limpio de todo lo que se le acusa, por lo menos... Es más difícil lo del tema de la corrupción, me parece, para él, ante la imagen pública. Lo demás es cuestión de entre ellos, como pareja. Por supuesto que sí. Pero precisamente, continuando con la cronología, Mariana, es el día 23 de septiembre que algunos portales empiezan a dar cuenta de la crisis laboral de García Moritán. Es decir, de cómo esto empezó a repercutir más fuertemente hacia el interior del gabinete de Jorge Macri en la ciudad, en su condición, ni más ni menos que de ministro. Y cómo esta crisis, además, reactiva a aquella información de los casi 400 contratos que nos explicaban. Insistimos con esto. Hay una parte del gabinete de la ciudad, muchas de las personas con las que yo he hablado, que lo explican claramente. Hay otra parte que no lo explica. La verdad que en ese punto están las aguas especialmente divididas. Era un gabinete más grande, hasta el año pasado, cuando gobernó la ciudad de Larreta, terminó siendo un gabinete más chiquito. Hay contratos que se renuevan, hay contratos... Bueno. Le sacaron direcciones, varias. Le sacaron unas cuantas direcciones. Le recortaron direcciones. Sí, sí, sí. Era un gabinete mucho más grande. Sí, sí, sí. Pero está bien, la política se subió también a que García Moritán se haya casado con Pampita y su popularidad y demás, esa candidatura rarísima de jefe de gobierno. No, ya que él es una especie de rara avis en el gabinete de Jorge Macri. Esto también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque su procedencia política dentro de las facciones, digamos, de Juntos por el Cambio en la ciudad, es otra. Él no era exactamente una persona que traía a Jorge Macri desde Vicente López en sus gestiones como intendente. No, no, no. Fue parte de los acuerdos de apoyo. Exactamente. Es parte de un conjunto de acuerdos de 2023 y es el único ministro de Jorge Macri que quedó con una identidad política rara, digamos, por lo menos rara. Sí, sí, sin. Exacto, claro. Sí, Martín. No, no, era un dato, pero es demasiado técnico, demasiado político. Decidlo. Pero me gusta, dale, decidlo. Nosotros como un técnico no sabemos que no me lo aprecies. Un mensaje que me llegó que dice, le quedan horas o días, como ministro, el quilombo es mucho, no gestiona bien. Jorge Macri quería aguantar a fin de año para hacer algunos cambios y reajustes en el gabinete, pero no pasa de octubre. No era tan grande. No, era facilísimo. Era fácil de entender. Muy fácil. Es fácil de entender y es fácil de entender también que van a empezar todo tipo de operaciones políticas porque ahora, no es cierto, van a... Pero, Arianna, que se compruebe que realmente el tipo no laburaba y que no sea porque ya no está con Pampita, no nos sirve. No es solo no laburaba, tendría que ver con esos contratos. O esos contratos, lo que sea. Punto por punto. Pero descartamos esto como la posibilidad de la causa de ruptura. Sí, anoche hablé con una fuente muy cercana a la pareja que me dijo que todo lo de la política no tiene nada que ver. Fue que se portó mal. En el portarse mal está todo esto que venimos relatando. Desde aparecer en un hotel. A lo mejor no sabía Pampita ese 20 de septiembre que él pernoctaba en un hotel cuando ella no estaba. Es raro que no lo sepa. Lo del hotel de Recoleta, ¿no? Realmente es raro. Bueno, si vivís en los Delta... ¿Cómo que ella no estaba? Cuando ella viaja, cuando ella viaja. Cuando ella viaja, él para en un hotel. Y bueno... Bueno, de repente no se vuelve a la casa, Mariano. Que estaba en un hotel. Yo pensé que estaba en un hotel porque estaban como separados. Claro. Como que habían discutido y él se había ido a dormir en un hotel. Si los chats no te daban, no te daban... Hay mucha gente que trabaja en Capital y vive, en este caso, zona norte. Y de repente, para no ir y venir en este caso, no estaba... Pero si tienen la casa en Parque o Parque. Tienen la casa en Parque o Parque. Exactamente. Vamos de vuelta con la cronología. Fuente directa. Hacia el 20 de septiembre, él hacía por lo menos tres días que ya estaba en el hotel de la casa de Arroyo. O sea, que todos los chats que están del 16, 17, 18, él ya estaba en el hotel. Él estaba en ese hotel, sí. Ahora los vamos a repasar. O sea, él está en un hotel y ella estaba de viaje. Ella en ese momento, no sé si estaba de viaje. No, no, ella estaba acá. Por eso, si está en un hotel y ella está acá, es porque convinieron no dormir juntos por alguna razón. Por alguna razón. De logística pasar. Y él se mantuvo. Pero un hotel a 10 cuadras de tu casa. No, no. Porque ella está en Nordelta. Ella vive en Nordelta. No vive en Barrio Parque. Ojo que los tipos que viven en Nordelta. Chicos, Pampita y Moritán comparten una casa en Barrio Parque. Moritán se fue a un hotel y Pampita quedó en Barrio Parque. No estaba en Nordelta. No, en Nordelta va a lo que no se puede. El camión, el camión, camioneta que vemos, saca cosas, en teoría, estaba sacando cosas, pertenencias de Moritán. De Nordelta. De Nordelta, pero no porque ellos estuviesen ahí. Esto es importante aclararlo. No es el mismo camión, ¿eh? El otro es un flete, una F100 vieja y este es un sprint. Y hay un tema, Mariano, también. Esos días donde él estaba en el hotel, el punto de encuentro, de encuentro era un restaurante muy importante, una persona muy conocida, donde se juntaban con Pampita y siempre aparecía Pampita primero, después Moritán con Ana, se intercambiaban obviamente a su hija y después Moritán se iba y Pampita terminaba. Eso del 15 al 20. Eso fue pasando, después trascendió en los medios que tenía que ver con... Para mí la cortó Moritán. Lo importante es cerca de la casa de ellos de Barrio Parque. No sé, la verdad que esto es todo muy raro y obviamente respetamos las partes, si no hablan por algo no hablarán, ¿no? Pero hace que también se especule más, porque al no haber información... No hablan ni hablan. No lo especulan, ¿no? No hablan ni hablan. Hablan lo que quieran. Claro, a mí me sorprendió cuando vi las historias de Pampita, porque yo pensé que Pampita iba a guardarse a silencio, decidir de viaje, que medio se desinflara toda la situación, pero la vi y conocemos a Pampita y cuando le agarra la bronca a Pampita no se puede contener, es impulsiva en ese aspecto, ¿no? Entonces me parece que fue como tú, una seguidilla, le molestó mucho lo que él publicó y dijo, voy a decir mi verdad. Eso que hizo Pampita fue clave. Le dijo, bueno, sí, separemos, no, fíjate, vos avanzá y encárgate vos. Como a Pampita no le gustó, como él se manejó, Pampita sale a hacer lo que siempre hace, que es decir, a mí no me va a sacar como una mentirosa. Claro. A ella no le gusta que la dejen mentirosa. Y arranca todo el día. Menos que la dejaron. No, no le gusta. Pará, pará, eso no es una firma así. Pero a ella nunca le gustó que la dejara. ¿Pero a quién le gusta que la dejen? ¿A quién le gusta que la dejen? Doctor, por favor. Nadie. No, no, evidentemente conocés muchas mujeres que aman ser dejadas. Las queremos acá mañana, tráelas todas al piso y que se sienten, porque la verdad que no encuentro una sola. Bueno, bien. Llegamos al jueves de la cronología. ¿Por qué posificás a la mujer dejada? El 26. ¿Por qué hablas de mujer dejada? Por favor, vamos a la cronología. Vos al legal ya mismo, así sigo adelante con la cronología. Gracias. Caís en el 26 de septiembre. El 26 de septiembre. Sí, llegamos al 26 de septiembre. Gracias al señor. Sí. El señor Gaposato descubrimos que Moritán se muda, porque el móvil de EDM la semana pasada estuvo allí, en Saber, nueva casa, nueva morada de García Moritán, casa de un amigo. Sí, nosotros creemos que lo que hizo ahí fue dejar sus cosas. Claro. Yo no sé si durmió ahí, pero sacó las valijas que se llevó de Barrio Parque, las bolsas de basura y los portatrajes fueron todos a un pequeño PH en el barrio de Núñez. Ahí está todo lo de Moritán. Ahí está todo y el viernes estuvimos de nuevo con el móvil y se veía a través de la puerta, nos espiamos nosotros, nos contó un amigo que todavía estaban sus cosas ahí. Moritán viviendo el Faena. Ahí estaba donde estaba y a dónde llegó, ¿no? El camión saliendo y la segunda imagen, la de la derecha, sería el lugar a donde fue a vivir. Moritán, no creemos, dejó sus cosas, su pertenencia. ¿De Nordelta se llevaron algo? De Nordelta se llevaron algo según mis fuentes. Por eso, hasta acá en la cronología y en el relato es importante distinguir cuatro propiedades. Es Nordelta, Barrio Parque, Saavedra, que es esta que estamos viendo, y por último el Hotel de la Calle Arroyo. Es decir, esta historia se despliega en esas cuatro propiedades. Justamente respecto a la de Barrio Parque, al otro día, el 27 de septiembre, Pampita enojada le pide a colegas nuestros, a periodistas en general, por favor, que se retiren de la puerta de su casa porque allí entran y salen todo el tiempo sus hijos. A ver, vamos a ver ese momento, ¿no? Donde Papita ya salía sin alianza también, de la casa, miren. ¡Caro, Caro! Hola, Caro. Caro, ¿te vas de viaje? ¿Te vas de viaje, Caro? No vengan más a la puerta de mi casa. Hay chicos acá, están mostrando mi dirección. No hagan esto. ¿Saben dónde trabajo en el canal? No, vengan más. Es una falta de respeto. Muestran mi casa, el frente de mi casa. Mis hijos tienen que salir todos los días al colegio. Estoy re inseguro de lo que están haciendo. Carolina, ¿te vas de viaje? Caro, ¿cómo estamos? Bueno, de esta manera, Carolina Pampita Ardaín se retira de su casa de Barrio Parque, junto a su chofer. A ver, Carolina, ¿te vas de viaje? ¿Cómo estás vos? Lo que quieras decir. ¿Querés decir algo? Bueno, de esta manera se retira Carolina Pampita Ardaín, luego de un silencio rotundo. Bueno, ahí la veíamos. A los 45 minutos de esa imagen, ella volvió a su casa con todos los hijos. Con todos los hijos, que por supuesto no fue registrado eso, porque estamos tratando todos de cuidar a los chicos, que no tiene nada que ver con todo esto. Y la exposición de Pampita es altísima, y en cada uno de estos escándalos crece más todavía. Entonces es difícil, pero bueno, se está tratando de obviamente proteger a las criaturas, que no tiene nada que ver, obviamente. Ella estaba enojada ese día. Está enojadísima, como en otras ocasiones. En simultáneo, Roberto García Moritán ingresaba ese mismo día, 27 de septiembre, a la sede del gobierno de la ciudad en el barrio de Parque Patricios, calle Uspallata, y se filmaba en un video selfie, subiendo ahí las escaleras mecánicas, no, las escaleras no mecánicas, de la sede central del gobierno de la ciudad. Viernes trabajo, efectivamente, estoy activo, soy ministro, y me desentiendo por completo, por lo menos en esta imagen, de todo lo que está ocurriendo. Al día siguiente, 28 de septiembre, otro comunicado de Roberto García Moritán alerta al periodismo. En ese comunicado, finalmente, Mariana Moritán dice, estamos separados. Hace un tiempo que estamos separados. A mí me da la sensación de que él no consultó ninguna de las veces con Pampita sus expresiones a la prensa, ni siquiera la última, que es la que motiva a que Pampita suba todas las historias, el comunicado que él publica. Hace un tiempo ya. Claro, o sea, no está consensuado entre ellos, evidentemente. Y después de él salir a aclarar, no, no, ahora sí está consensuado, todo como medio... Sí, ¿te parece? Y si ella dice que no, y él inmediatamente sale a decir, no, es como dice ella. No, o se mandó tantas cagadas, por lo menos de la expresión. Hacete cargo de lo que decís. O se mandó tantas, tantas, tantas cagadas que... Sí, o está culposo. O no sé, ustedes introdujeron esta versión de que fue él el que se quiso separar. A mí no me importa quién se quiere separar, la verdad, cuando una pareja se separa, nunca es culpa de un lado, siempre, no, todo tiene que ver con los dos. Pero más allá de eso, me parece que en este caso, Moritán está intentando de alguna manera bajar la euforia en los medios, y Pampita no tiene la misma intención, es que díganlo, ¿no? No, sobre todo porque, a ver, él habla de hace un tiempo a hoy, no vamos a discutir qué es para personas o acá, quién siente que es hace un tiempo a hoy, y Pampita es, esto no es hace un tiempo. Esto fue hace ocho días, yo me enteré, y cuando me enteré decidí separarme, qué es lo que se enteró, todos estamos obviamente debatiendo, pero tiene que ver también con el hecho, seguramente uno de los hechos es la camioneta, donde Pampita no estaba enterada que se estaba mudando, y otro tiene que ver con las fidelidades. ¿Por qué le molesta tanto a Pampita el sábado lo que él dice, que hacía tiempo que venían mal, y ella quiere que todos sepamos que estaban perfectos hasta el 20, ¿no? Por eso subió todo el asisto de eso. O sea, hay algo que ahí le molesta mucho a Pampita, porque hay algo mucho más punzante. No, me enteré de algo. No, se llevó las cosas, sin decirte. Hace tiempo venimos mal, las crisis, las parejas siempre pasan por esto. ¿Tiene unas ganas de contar, Pampita? Sí, para mí sí. Se llevó las ganas. Se llevó las ganas, Pampa Benítez. Y dijo que no va a ir a ningún programa también. Sí, desmintió lo de Susana. Que desmintió lo de Susana. Claro, porque por eso, continuando con la cronología, después del comunicado, minutos después del comunicado de Moritán, aparece Pampita en redes sociales, y empieza a mostrar todas las capturas el sábado, que hicieron realmente las veces de un sábado favorito, fabuloso, para millones de personas. Chats que refutan el comunicado, este comunicado entre correcto, protocolar, ministerial, y aparentemente serio de García Moritán, y ahí dice esto que estamos diciendo. Me enteré de todo el día 20 de septiembre, ese mismo día, el 20 de septiembre, sobre todo y fundamentalmente por DDM, me separé. No, esto no lo dice, pero da la sensación. No, pero esperá. Meto otra duda. Sí. Meto otra duda. Vos decís que él estaba en el hotel. El día 20 de septiembre hacía por lo menos tres días que estaba en el hotel. Y ella dice, yo hasta el 20 de septiembre no me separé nunca. Exacto. No tuve ninguna separación, dice. Y si no estaban separados, ¿Y si él no estaba durmiendo en el hotel y pasaba el día? Hay otra hipótesis es que no estaban formal y definitivamente separados, que estaban en ese interregno propio de tantas parejas, de una especie como de ida y vuelta, de tensión, de estamos viendo, como él le dijo a poco correctos al magazine de Canal 13. Uno puede suponer que... Ahí dice, buen día, amor. ¿Cómo estás, mi amor? Eso no es una pareja que se está ahí separando ni que está mal. Bueno, depende. No sabemos. No. ¿Qué sé yo? Por ahí... Pero hay otro chat donde dice, vamos a poder, vamos a salir de esta, como que hay, como que dan a entender que algo pasa. Sí, no, y hay otro que dice, buen día, una de mediodía, yo no sé la gente a que ahora se levanta, pero me pareció como un poco fuerte que te saludaran a las 12 del mediodía como buen día. Bueno, no sabemos que trabaja tarde a ver. Claro, entonces, digo, evidentemente no durmieron juntos, porque si no, no te saludás, buen día a las 12 del mediodía. Es el lunes. Hay otro que dice, buen, buen, amor. Hay otro que dice, buen, buen, amor. En el manual del Pirata Ilustrado. A ver. Videollamada. Pampita Carolina siempre llama con videollamada. Al pirata le molesta muchísimo eso. La odio cuando mi marido no me atiende la videollamada. Ah, recaliente. No, igual al alza es el. Llamar de una con videollamada no está bien. En este es el que llama con videollamada. Bueno, pero después ella le llama dos veces y una le dice, una videollamada perdida es una cosa, videollamada anulada en el manual del Pirata Ilustrado es terrible. No, yo estoy grande para estas cosas, doctor. No, yo sí estoy grande, por eso lo sé, porque soy como el papá de la pirata ilustrado. O no sé todo eso. Ya estoy grande. Sos un pirata herbívoro. Un pirata en retiro efectivo. Es verdad que de ese chat uno no puede... Pero eso generó problemas, seguro. No sé, no sé porque no hay un reproche. Che, no me atendiste. No, no me atendiste.